Los niños de ojos negros, Vex, por sus siglas Black Eyed Kids, han acaparado muchas de las más impactantes leyendas urbanas, inquietando a miles de personas a lo largo de todo el mundo. De acuerdo a los relatos, serían jóvenes entre 6 y 17 años, de piel extremadamente pálida y ojos completamente negros, cubriendo la pupila, iris y la parte esclerótica. No se sabe bien que son, algunos dicen que son extraterrestres, niños poseídos, demonios o un fenómeno criptozoológico, o bien una simple leyenda urbana que ha tomado forma por el colectivo. La historia de estos niños viene desde 1988, es aquí donde comienza la leyenda, gracias a Brian Bettle, un periodista que dijo haber tenido un encuentro con dos de estos niños, los cuales trataron de disuadirlo para que les hiciera un viaje en su coche. Brian había estacionado su auto frente a un teatro cuando de pronto dos niños de entre 9 y 12 años le golpearon la ventana del acompañante. El dudando bajó un poco la ventana, uno de los niños le pidió que lo llevaran a casa de su madre. Todo iba relativamente bien, hasta que decidió abrir la puerta del auto y se da cuenta de que sus ojos estaban completamente de color negro. Según el mismo cuenta, los niños al darse cuenta de que Brian había notado algo raro, salieron corriendo, dejando en claro una evidente agresividad. Bettle, no tranquilo, continuó pensando en lo sucedido, llegando incluso a sospechar que tales niños utilizaron alguna especie de control mental para que abriera la puerta. Estas fueron las palabras de Bettle respecto al incidente. Ambos niños me miraban con los ojos negro carbón, el tipo de ojos de aliens o vampiros de cuarta categoría que se suelen ver en televisión a última hora de la noche. Orbitas sin alma, como dos grandes franjas de la noche sin estrellas. Mientras el periodista cerraba la ventanilla, uno de los chicos golpeó el vidrio y le dijo No podemos entrar, a menos que usted nos dé lo que hay, permítanos. Lo más terrorífico es que este tipo de casos hay muchos, y generalmente siempre es la misma técnica, es decir, que los niños piden ayuda para llamar a la mamá o que le lleven a algún lugar. Lo curioso es que gracias a lo ocurrido con Brian, mucha gente comenzó a manifestarse, diciendo que habían pasado por experiencias similares. Entre los informes de aquellos que se encontraron cara a cara con lo imposible, cabe destacar que se han sentido amenazados, con pánico e incluso desorientados. Algunos creen que esto podría ser el resultado de sus ojos negros, tal vez algún tipo de sugestión hipnótica utilizado como un intento de convencer a la persona para dejarle acceder al interior de su casa o vehículo. No hay que olvidar que todas estas presencias demoníacas para poder entrar a la vida de una persona tiene que ser invitada. Es por ello que los niños son una carnada fácil para aquellos incautos. El testimonio más aterrador que encontré fue el de una mujer que vivió de cerca la experiencia de estas entidades. Esta mujer vive en las afueras de Vermont, un pueblo rural muy tranquilo, como ella dice, donde por las noches no está la necesidad de cerrar las puertas. Un día, mientras dormía tranquilamente, comenzó a sentir un fuerte golpe en la puerta de la entrada de la casa. Pensó que se trataba de alguien buscando ayuda, ya que siempre sucedía, por la nieve y los resbaladísos del piso. Observó por la ventana. Lo primero que notó fue que en el trayecto del camino hasta su casa habían huellas. Sin embargo, no había rastro de haber pasado un auto con anterioridad. Volvió a mirar hacia la puerta y vio que había alguien parado. Despertó a su marido, el cual abrió la puerta mientras ella permanecía parada en el pasillo. Habían dos niños mirando hacia abajo en la nieve, un niño y una niña de nueve años. No estaban vestidos para el invierno. Esta mujer dice que lo primero que hubiera reaccionado a hacer era hacerlos pasar, pero había algo raro en ellos. Su marido les comenzó a preguntar cómo estaban, hasta que uno les pidió entrar. Ambos adultos no supieron cómo reaccionar. Eran las dos de la mañana y por mucho que el instinto les decía que no lo dejaran pasar, lo hicieron de todos modos. Fue a la cocina para prepararle chocolate caliente mientras su marido los llevó a la sala de estar. Mientras estaba arreglando la caldera, pudo oír a su marido hablando con los niños. Le preguntaba si estaban bien, cómo caminaban, si el coche de sus padres fue derribado, cosas por el estilo. Pero siempre respondían a, nuestros padres estarán aquí pronto. Los animales se comenzaron a comportar de manera extraña. La mujer entró nuevamente a la sala de estar. Los niños permanecían inmóviles, pero su marido sostenía la cabeza de uno porque se encontraba mareado. La mujer les dio vuelta la cabeza para darle su chocolate caliente, hasta que observó el color de sus ojos. Un negro intenso. No tenían blancos, solo gigantes pupilas. Ella mantuvo su compostura mientras uno de los niños pedía ir al baño. Ella le dijo que estaba al final del pasillo. Los dos fueron y cuando ellos estaban adentro, comenzó a sangrar la nariz de la mujer. Fue entonces cuando se fue la luz. La pareja gritaba al unísono y notaron como los dos niños permanecían parados al final del pasillo. Uno de los dos niños dijo, nuestros padres están aquí, y salieron corriendo. Abrieron la puerta y se fueron. El marido se levantó para cerrar la puerta. Miraron por la ventana y vieron dos hombres que llevaban trajes de color negro, de por lo menos dos pies de altura. Los meses siguientes fueron solo desgracias para la pareja. Al marido le diagnosticaron cáncer de piel y las hemorragias nasales no pararon. La mujer a modo de advertencia dice lo siguiente. Siéntase libre de publicar esto como una advertencia acerca de los Black Eyed Kids. Mi consejo sería que cierre las puertas, llama a la policía y espera hasta la mañana. No cometas el mismo error que yo. Dejé a los niños entrar en mi casa y ahora estoy muriendo lentamente. No olvides comentar qué te pareció el video y responder la encuesta que te dejaré en la esquina superior derecha. Un saludo a todos, soy de Cris Alfaí. Adiós.